Ven y vive la experiencia del Metro Lounge en el Casino Metro del Hotel Sheraton del Distrito de Convenciones en San Juan. Conoce más de nuestros eventos en las redes sociales o visítanos en CasinoMetro.com. Mucho más que un casino. Llegó el momento de la apuesta quiz gracias a nuestros amigos de DirecTV. Oye, DirecTV convierte tu sala, tu family, tu cuarto, cualquier parte de tu casa en el mejor spot de entretenimiento. Las mejores películas, series y deportes favoritos en vivo. Aprovecha y suscríbete ahora a la Entertainment Combo de DirecTV. Tienes, mira, conexión a dos televisores, servicio HD DVR para pausar la programación en vivo o grabar tus programas favoritos. Acceso a DirecTV Play para que disfrutes tu televisión donde quiera. Todo esto por 52 pesos con Ivo incluido sin sorpresas en tu factura y la instalación en 48 horas garantizado. Pues tienes que llamar ahora al 787-620-52220. Y suscríbete a DirecTV enfocados en tu entretenimiento. Este juego está súper bueno porque adelante yo le voy a regalar 200 dólares. Ya tiene 200 dólares. Gabriela, buena noche. ¿Estás bien? ¡Uh, bien! Te vine de la clase graduanda. ¿Cómo se llama la clase? Alcira. Alcira. ¿Qué significa Alcira? ¿Me dice ahorita? Perseverancia, perseverancia. Perseverancia. Gabriela. Perseverancia. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, Gabriela y José, yo les di ya 200 dólares y yo tengo la apuesta quiz. Ustedes me van a apostar 40 dólares por cada pregunta. Si me la contestan correctamente, yo les devuelvo los 40 para ustedes. Si no, se lo doy Ivana. ¿Está bien? José, apuéstate 40. Póngmelo aquí en el black. Vamos allá. Primera pregunta, apuesta quiz. Silencio total. Comenzamos ya. ¿Cómo se llaman los conductores del programa Al Rojo Vivo, transmitido por Telemundo? A. Ronner Figueroa y Vanessa Claudio. B. Marisela Cantú y Frederick Oldenburg. C. Jessica Carrillo y Antonio Teixeira. ¿La A, la B o la C? ¿Cómo se llaman los conductores del programa Al Rojo Vivo, transmitido por Telemundo? A. Ronner Figueroa y Vanessa Claudio. Y eso es incorrecto. Toma, Ivana. Se queda 40. Bueno, Gabriela, apuesta tú a ver si tienes más suerte que José. Bueno, próxima pregunta. Vámonos. ¿A qué ciudad viaja la protagonista en la película coreana titulada? Ajá. ¿Cómo? Vamos a ir a vivir en el ocio ronja. 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 Eso yo creo que está correcto ahí. A. Madrid. B. Hamburgo. C. Budapest. José Gabriela, que es la ciudad viaja la protagonista en la película coreana titulada... B. Hamburgo y Jaime ocio ronja. Yo creo que la B. Yo creo. La B. Y eso es... Correcto. Sí. Muy bien. Estaba en coreano. Muy bien. José, apuéstate 40, pa. Vamos allá. Próxima pregunta. En la película Enredados del 2010, ¿qué puertorriqueño interpreta la canción? Veo en ti la luz. Punto a Dana Paola. A. Ricky Martin. B. Elvis Crespo. C. Chayang. La C. La C. Chayang. Y eso es... Correcto. Muy bien. Eso es. Me devuelvo los chavos para atrás. Vámonos. Próxima. Próxima. ¿Qué profesión... Apuéstate 40 ahí, Gabriela. Muy bien. ¿Qué profesión ejerce el protagonista de la película francesa titulada... Francesa, acuérdate. Ah, ¿francesa? Sí. Entre el... Entre el... Entre el... Entre el... Entre el... Ah, maestro. Esa misma. Ve cantante. C. Policía. Entre el... Entre el... Ahora sí. Ahí, ¿verdad? Apretaste. Uh. Gabriela, la A. A, maestro. Ve cantante. C. Policía. Dime, José. Me voy con la A. En la A. Y eso es... Correcto. Me vuelvo a echar para atrás. Bilingüe. Próxima, vámonos. Sabe coreano, sabe francés. Apuesta 40. ¿Cuál de estos personajes no es interpretado por el actor Herbert Cruz? A, doctora Alba Bosa, la A, B, Mayimbe, C, Luzma. ¿Cuál no? ¿Cuál de estos personajes no es interpretado por el actor Herbert Cruz, doctora Alba Bosa, la A, B, Mayimbe, C, Luzma? ¿Cuál no? La A, la B, la C. La C. La C, Luzma. Y eso es... Correcto. Muy bien. De no 40 para atrás. Mira cómo baila. Viene. Próxima. Hasta ahí. Vamos a contar a los chavos. Vamos a ver cuántos se hicieron. Dice 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, La Ñapita, 180. Ahí está. Felicidades, mis amigos. Mira, lo cuadramos en 200 para la clase. Ahí está. Felicidades. Oye, Adolfo. Ustedes saben que durante esta situación de la luz, El Apagón. El Apagón. Hablando de tu planta. Hay una familia que está aquí con nosotros. César, levántame la mano, César. Y la familia, la esposa, la nena, levántese, por favor. César, venga acá un momentito. Usted es la esposa, ¿verdad? Venga para acá. César, ¿estás bien? Preséntame a tu familia. Ella es mi esposa Caraly García. Mi bebé Celiana y Sánchez. Mi nena mayor, Jay Salim Marcano. Y la otra nena, Nils Salim Sánchez. ¿Su casa también se quemó? Eso es así. ¿Qué perdieron? Prácticamente todo. Todo. Este, ¿cuándo, qué día fue el suceso? El viernes. Gracias a todos están vivos. ¿Pudieron salir? ¿Estaban en la casa? Sí, estaba ella con las dos nenas y, pues, pudieron salir. ¿Ah? Mi papá no estaba. ¿Y tú estabas? Con mi mamá. Ok. César, ¿tienen algún tipo de ATH móvil que nuestros amigos que estén en su casa los puedan ayudar? Sí, el de ella es el 562-8357. Ok. Es gráfica. Apúntame este número. Dígame el número de nuevo. 787-562-8357. Dímelo de nuevo. 787-562-8357. Si alguien lo, que lo está viendo, que, que, sienta la, la, que pueda, déjame el número. 562-8357. Ese es el número. Está el nombre de usted. 562-8357. Este, usted estaba en la casa cuando ocurrió. ¿Cómo, cómo comenzó el incendio? Llegó la luz y hubo un cortocircuito. Y usted. Cuarto de la bebé. Cuarto de la bebé. ¿Y dónde estaba la bebé? Estaba en la cocina conmigo. ¿Te sintió el, el, el... La nena sintió el olor, la ha quemado y pasaron varios minutos hasta que nos dimos cuenta que estaba el cuarto encendido. Se quemó adentro la casa completa. Ok. Yo apelo mucho y yo sé que, que nosotros llegamos a muchas personas, gente buena. Y ese número de teléfono, si usted quiere ayudar a esta familia, este, yo estoy seguro que, que Puerto Rico, eh, Puerto Rico tiene un gran corazón. Igual que todos los que vivimos aquí, yo creo que, que podemos, podemos ayudar. Ponerle granito de arena. Así que, este, yo le deseo lo mejor del mundo. Estamos aquí a la orden. Y yo estoy seguro que ese número de ATH móvil, 787-562-8357, va a comenzar a, a, a sonar. Porque es, es algo que le puede haber ocurrido a cualquiera. Y lo peor de todo es que uno no se lo espera. Pero hay algo bonito. Mamá, lo más importante, que lo ocurrido fue en el cuarto de ella. Sí. Lo mejor de todo es que ustedes están vivos. Oíste, mamá. Que lo, sabemos que, que uno tiene el sentimiento porque pasó esto en la casa y se quemaron las cosas. Pero mira, esta bebé, que está preciosa y está linda, está con vida. Así que, tenemos que estar, tenemos que estar agradecidos de papá Dios, que es lo más importante. ¿Qué pasó, papá? Ella es mi prima y, 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 de perder una casa, es como perder un familiar y yo perder a uno. Ok. Papi, vamos a ayudar, ¿está bien? César, lo vamos a ayudar. 787-562-8357 Yo voy a una pausa. Venimos rápido, venimos rápido. Gracias, chicos. Y va a estar todo bien. En nombre de papá Dios. Vengo ya.